Flores que forman parte de nuestra identidad como varelenses. Esto es Allá Lejos y Hace Tiempo. ¿Cómo están? Buenas tardes, mis queridos varelenses. Me sonó medio a sentir varelense, pero es parte de la historia. Estamos en este Allá Lejos y Hace Tiempo. Vamos a caminar un sendero de 60 minutos, un poquitito más. En realidad, a lo mejor nos vamos a pasar 10 minutitos. Arrancamos medio tarde, son 17 y 16. Pero bueno, más vale tarde que nunca, dice el dicho. Y así debe ser, más vale tarde que nunca. Me acompaña mi co-keeper. Está en el piso, pudo venir Valentina San Juan. Buenas tardes, Valentina. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Romy. Buenas tardes, oyentes. Muy feliz de estar acá, con mucha energía, mucha pila. Así que vamos a recorrer ese sendero. Así es, para, bueno, para engalanar la tarde de nuestro querido Jackson Uxon, que ya se acerca dentro de poquitos meses, nada más el centenario de su partida. Otro plano, pero bueno, ha quedado mucho por recorrer en este camino Jacksoniano, Uxoniano, como les guste, de la mano de Valentina San Juan. También Roberto Tassano, que vamos a contarle a los oyentes que él está en la Feria del Libro, Feria Internacional del Libro. La idea era transmitir de allí, pero bueno, también las obligaciones y las cuestiones aquí en Florencio Varela, a veces impiden un poco poder trasladarse, pero no va a faltar oportunidad. Del otro lado de la pecera, me acompaña Matías Tempestel en la operación técnica y puesta en el aire, en la coordinación de aire y en la parte de producción de piso, Romina Martínez Parfeniuk en la operación de cámaras, Germán Straca, me están acompañando todo el equipo de la tarde aquí en la Radio Municipal. ¿Cómo nos podés escuchar y cómo nos podés ver? Es importante porque somos una radio audiovisual y aquí estamos, sí, sí. Nos podés escuchar por FM 87.9. Si estás haciendo alguna actividad en tu casa, si tenés la compu cerca, vas a la página www.radiomunicipalfb.gov.ar. Si tenés un celular con sistema Android, te podés bajar la aplicación y ahí escuchás toda la programación que tenemos los 365 días del año para vos. Lo que está bueno también es seguirnos en Instagram y en Facebook como Radio Municipal FB. Si sos de leer, si te gusta el mundo de la literatura, de la cultura, hoy te vamos a estar regalando cuatro entradas para ir a la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo tenés que hacer? Seguinos en Instagram y seguramente ahí tenés los pasos que nuestra querida Micala Ramírez, que es nuestra CM aquí en la Radio Municipal, propuso para vos, propuso para todos los oyentes que quieran ir a la Feria del Libro. No sé cuánto está la entrada, por eso me parece que es un regalito lindo, porque debe estar salado. Vio que ahora está subiendo todo, desde lo cultural, desde lo que tiene que ver con la lectura. Me parece que es un buen regalito para darse una vuelta por la Feria del Libro. ¿Por qué digo esto de la entrada? Porque si sos estudiante, no sé, allá lejos de ese tiempo, presentabas la libreta de la facultad y pasabas gratis. Digo allá lejos de ese tiempo, cuando yo estudiaba en la facultad, esto pasaba. También si sos estudiante de las escuelas, porque pasa con los chicos de las escuelas, suelen pedirte el certificado de alumno regular, entonces ellos presentan que están cursando y no les cobran la entrada. Ahora bien, si sos un ciudadano común y corriente, que no estás estudiando, que no sos docente ni profesional en la parte educativa, te cobran la entrada. Entonces, por eso digo, me parece que es un lindo regalito. No sé cuándo, cuando la productora está buscando ahí, esto es radio en vivo de cuánto, 300 pesos, más o menos, aproximadamente. Pero vais cambiando, porque sé que Roberto nos mandó unas entradas especiales. ¿Por qué? Te cuento esto, Valen. Tiene que ver con los días. Creo que si vas en los días de semana es más económico. Seguramente. Si vas los fines de semana es un poquito más elevado el precio. Pero cuando viene de regalo, me parece que si te dicen, te ganaste una entrada para el miércoles, te vas el miércoles, ¿no? Totalmente. Y además, si vas con un acompañante, también es más salarito. Entonces, acá tenés cuatro entradas. Claro. Entonces, podés ir vos con un acompañante y después, bueno, los otros ganadores con su acompañante. Y ahí te hiciste una salida de domingo, de sábado, de día de semana. Te vas en colectivo, te vas en tren, te vas en subte. Si tenés auto, bueno, buscás dónde estacionar. Pero te vas a la Feria del Libro. Y Roberto está en el Salón Ocre, que es el salón institucional. Y allí está con toda la obra de Jackson. Recordemos que él escribió 24 libros, ¿sí? Que fueron traducidos a diferentes idiomas. Además, este Jackson que lo tenemos de Varela, pero también la gente lo reconoce como británico por sus raíces y tantas otras cosas que es importante destacar, elevar, subrayar, en este caso, el libro, para que conozcan que aquí en Florencio Varela tenemos su casa natal también y tantas otras cosas que uno a lo mejor entre los renglones puede conocer, pero lindo es venir a visitarlo. ¿Te parece que vayamos a la primer tanda musical? Ya pasaron 21 minutos. Hoy tenemos un programita súper cargado. Si bien tenemos a nuestro compañero en la Feria del Libro, él tiene mucha información. Vamos a seguir, vamos a adelantar un poquito, vamos a seguir charlando de la serpiente y la literatura. Hay efemérides muy importantes con los medios de comunicación y también con el mundo literario. Así que vamos a un tema musical y ya regresamos con más Haya Lejos y Hace Tiempo. Haya Lejos y Hace Tiempo. Haya Lejos y Hace Tiempo. Suscríbete a nuestras redes sociales o descargate nuestra app desde Play Store. Búscanos como Radio Municipal FB o envíanos un mensaje desde WhatsApp al 11 68 98 75 92. El primer informativo de la mañana con muy buena música. Mañanas activas, lunes a viernes de 8 a 10 horas. Todas las mañanas te esperamos con noticias, música, entrevistas, los segmentos de las secretarías y mucho más. Magazine Cerca Tuyo, de lunes a miércoles de 10 a 13, los jueves de 11 a 13 y los viernes de 10 a 13. Sumate al programa que reconoce y difunde las acciones solidarias. El país que merecemos, todos los jueves de 10 a 11 horas. Entrevistas, historias de fútbol y las charlas más entretenidas para informarte con buena música y mucho humor. Carentes de miércoles, todos los miércoles a las 15 horas. El programa de deportes más completo, con entrevistas y noticias a nivel local, nacional e internacional. Tribuna Barelense, martes y viernes de 14 a 16 horas. Toda la escena del rock local, nacional e internacional. Toma la ruta del rock, todos los miércoles de 19 a 21 horas. Ahora nos podés ver y escuchar al mismo tiempo. Seguinos en vivo desde Facebook. Nos encontrás como Radio Municipal FB. Suscríbete a nuestras redes sociales o descargate nuestra app desde Play Store. Búscanos como Radio Municipal FB. O envíanos un mensaje desde WhatsApp al 11 68 98 75 92. Toda la escena de la música urbana. Zona Urbana. Todos los lunes de 19 a 20 horas. La Orquesta Escuela y los Coros Infantos Juveniles tienen su programa especial. Unidos por la Música. Todos los martes a las 19 horas. La música del 2x4 y todos sus artistas están en un solo programa. Destino de Tangos. Destino de Tangos. Todos los jueves de 19 a 20 horas. Hacemos memoria y valoramos nuestras raíces en el Centenario de Uxon. Allá lejos y hace tiempo. Jueves a las 16 horas. Activá tu FIMBE con la música tropical de todos los tiempos y los nuevos géneros musicales. Fiesta TR. Todos los viernes a las 19 horas. Comenzá los lunes aprendiendo. Poné la pava que llega a la Constitución Tomamate. La Constitución Tomamate. Todos los lunes a las 17 horas. Al mediodía también te informamos. Noticias al instante. De lunes a viernes. De 13 a 14 horas. Conocé todas las... Noticias, espectáculos, servicios y más. 15, 53, 28, 33, 75. Estás escuchando Allá Lejos y Hace Tiempo. Continuamos en Allá Lejos y Hace Tiempo. Aquí en la Radio Municipal de Florencio Varela. Cuando pasaron 27 minutos de la hora 17. Si recién te prendés a la radio, te digo que me está acompañando Valentina San Juan. También tenemos nuestro movilero. En realidad, movilero no. Es nuestro compañero de trabajo. Pero está ahora llevando adelante en la Feria del Libro. Su stand sobre Jackson. Roberto Tassano. Que en un ratito nada más va a estar con nosotros desde allí telefónicamente. Hace un ratito te contábamos que estamos sorteando cuatro entradas para la Feria del Libro. ¿Cómo podés hacer para ganártelas? Nos seguís en Instagram como Radio Municipal FB. Y allí seguramente arrobas a un amigo, a una amiga. Hacés un comentario. En la historia lo podés ver, ¿sí? Desde Allá Lejos y Hace Tiempo. Justamente que es la cuna, el rincón, el sendero de Jackson. Este ecologista, ambientalista, escritor, autor. Y es nuestro. Te vamos a estar regalando las entradas. Valen, porque es importante participar en el sorteo. Contame un poquito. ¿Tenés los precios por ahí? Sí, los valores de la entrada para la Feria del Libro del lunes a jueves, 300 pesos. Así que le pegamos. Sí. Es correcto. Viernes, sábado y domingos, 4.50. Y también hay pases para las tres visitas. Ahí ya sería 700. Todas estas entradas se sacan online. Sí, entras a la página y las sacas online. Bueno, a partir del 28 de abril hasta, dijimos el... 16 de mayo, ¿verdad? 16 de mayo. El ingreso gratuito todos los días para menores de hasta 12 años inclusive, visitas escolares y personas con discapacidad. Todos los días para docentes, vamos, los docentes ahí presentes, deberán presentar recibo de sueldo o comprobante que acredite condición. Lunes a viernes para estudiantes, jubilados y pensionados. En todos los casos, es necesario presentar comprobante que acredite condición. Todos los días presentando el pase cultural. Muy bien, muy bien. Muy completo. Por eso, fíjate, si querés ganarte las entradas, nos seguís en Instagram, Radio Municipal FB. Y ahí hacemos un ahorro en este espacio cultural. Hacemos un ahorro porque tenés 300 pesos desde los jueves en adelante. Después, 450 pesos y si vas a comprar el pase por todos los días o por tres visitas, 700 pesos. Tenés un ahorro que en realidad ese ahorro yo me lo guardo para un libro o para alguna otra cosita. No solamente vas a encontrar libros en la Feria del Libro. Romy dice comida. Me parece que la parte gastronómica está medio elevada ahí, pero te llevas un mate, un matecito, mientras vas caminando en la Feria del Libro. También la Feria del Libro suele tener estantipos, no de artesanías, pero por ejemplo, señaladores, marcadores, algunas cuestiones que tienen que ver con los mapas, con los dinosaurios. Hay un montón de cosas que, como no fuimos todavía, vamos a ver cómo están los precios. Entonces, lo que te ahorrás en la entrada, te lo gastás adentro de la Feria del Libro. La chuchería, el regalito. Sí, cómo podés obtener la entrada. Te conectás a Radio Municipal FB. Vas al Instagram, nos seguís como Radio Municipal FB. Y ahí tenés las condiciones. Y después vamos a hacer el sorteo y vamos a ver quién fue la afortunada o el afortunado. Hoy estamos a, vamos a dar vuelta la página en este libro, en este sendero. Vamos a hablar un poco de las efemérides generales del mes de mayo. En realidad, digo generales porque hoy estamos a jueves 5 de mayo del 2022. Pero el 3 de mayo fue el Día de la Libertad de Prensa. El Día de la Libertad de Prensa es súper importante pensar en que en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas decreta el Día de la Libertad de Prensa. Y esto tiene una continuidad o tiene una relevancia dentro de lo que fue Windhoek. Que hablando un poco del Windhoek, como ustedes lo quieren traducir al inglés, que no lo tengo bien pronunciado en este caso, en esta tarde, tiene que ver con los derechos de las personas africanas, con los derechos humanos. Y este tema de la libertad de prensa es importante. Y siempre lo recalcamos aquí en Allá Lejos porque somos un medio de comunicación y hoy no existe o no tenemos la censura. Obviamente que hay muchos medios en los cuales uno es censurado, es no, baja esto, baja lo otro. A ver, vivimos en democracia desde 1983, ya tenemos libertad de prensa y uno hace historia hacia atrás que está bien para poder entender un poco más el presente de que muchas voces fueron censuradas. Cuando decimos voces también digo líneas, ¿no? ¿Cuántos escritores, Valen, se tuvieron que ir en épocas de la dictadura? Sí, escritores, músicos, compositores, artistas en general. Así que es sumamente importante recordarlo. Como decís vos, ver el presente, como vivimos hoy, pero siempre mirando el pasado, ¿no? De dónde venimos. Exactamente. Así que bueno, desde aquí nuestro reconocimiento y nuestro recordatorio, ¿no? Esta efeméride del 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa y por seguir siendo libres para expresarnos los que trabajamos en medio de comunicación. Después quiero contarte que hoy sí, 5 de mayo, pero de 1971, y yo conozco muchas mujeres, no sé si, puede haber seguramente algún fanático, pero conozco alguna mujer en particular que suele leer a Florencia Bonelli. Nace en 1971 Florencia Bonelli, escritora, autora de más de 20 novelas históricas. Así que bueno, conozco a varias personas y a una en particular que lee mucho, Florencia Bonelli. Mira vos, hoy es el natalicio, en 1971, pero un 5 de mayo nace esta autora. Volviendo a nuestro rubro, a nuestro lugar de escritores también, 2005, ¿sí? Juan Gelman, poeta, escritor y periodista, gana el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Acá te vas a encontrar con un montón de situaciones que tienen que ver con las letras, con la autoría, con la poetisa, con la prosa, con la música también. Es un espacio, nos gusta desde la radio municipal darle espacio a la cultura, ¿no? La cultura, muchas veces uno dice, yo soy culto porque leo muchos libros. No, en realidad la cultura no es eso. Está mal dicho, soy culto, soy inculto. Intelectual, sí, erudito. Esas palabras medio raras que por ahí tenemos la matriz de que vienen desde hace tiempo. En realidad la cultura es lo que comes, cómo te vestís, tu idioma, tu ideología, tu forma de vivir, tu forma de pensar. Eso es ser culto. Yo siempre ponía de ejemplo esto, ¿no? Uno dice la cultura italiana, la cultura vegana, la cultura polaca. En realidad pensar en una persona que vive abajo del puente, eso también es cultura, porque es su forma de vivir. Por ahí no es el mejor ejemplo, pero digo, una persona que vive en situación de calle, ¿vieron cuando sucede que dice, no, bueno, le quisieron dar un lugar y no quiso? ¿No pasa esto? Sí, 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 pasa muchas veces. Porque ya está inmerso en esa cultura, o a lo mejor lo inverso, ¿no? Se sale de la calle y tiene hábitos culturales de su otra vida. Claro. O sea, me parece que a lo que hacés referencia con esto de la cultura y su alrededor, ¿no? Construye su identidad desde la experiencia vivida. Entonces esto de que ser culto, lo llevamos a los libros, tiene que ver más con lo empírico, ¿no? Y con la vivencia de cada uno. Claro, la experiencia. Entonces me parece que viene por ahí. No es solo la comida, no es solo lo que leo, sino es todo aquello que me va formando a mí como ser y ser, o sea, individual y en comunidad, ¿no? Sí, totalmente. Y eso hace que yo sea este ser humano con cultura. Que la cultura sea, por eso uno habla de la cultura precolombina, de la cultura. No es que vos hablás de la música solamente que hacían o escuchaban, sino de su cultura en un todo. Para nosotros después ser esa partecita cultural, caminante, que anda por ahí. Sí, y además que refleja, ¿no? La cultura en general, la forma de vivir, de pensar, por este mismo contacto y esa misma experiencia, ¿no? Pero es un reflejo de cómo se pensaba, del pensamiento. Después, bueno, sí, vamos a tener diferencias, o sea, una cultura general y unas microculturas. No sé si está bien así decirlo, pero me parece que... Una subcultura. Ahí va, una subcultura que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, me sacan de mis hábitos, de mis costumbres y, claro, ahí necesito volver a mi cultura. Respondo a ciertos patrones en los que yo me siento identificado, ¿no? Claro. Mira, la verdad que es profundo, amplio... Ay, sí, podría estar. Podemos estar tres horas hablando de cultura, pero nos come el león y nos está esperando Roberto. ¿Pero vamos a esperar a Roberto un ratito más? Vamos a ir a una tanda musical. Me parece que viene Divididos por ahí, del otro lado, ¿no? No, el delante era Divididos. A ver, ¿cuál viene? Ahora me parece que viene La Primavera, ¿no? Capitán Cobarde, La Primavera. Muy bien, le re yo, pero la tengo Valentina de este lado y también a Matías Tempesteli en la Operación Técnica de Musicalización. Así que vamos con La Primavera de Capitán Cobarde y ya regresamos con más Allá Lejos y Hace Tiempo por la Radio Municipal. Miércoles, todos los miércoles a las 15 horas. El programa de deportes más completo, con entrevistas y noticias a nivel local, nacional e internacional. Tribuna Barelense, martes y viernes de 14 a 16 horas. Toda la escena del rock local, nacional e internacional. Toma la ruta del rock, todos los miércoles de 19 a 21 horas. Ahora nos podés ver y escuchar al mismo tiempo. Seguinos en vivo desde Facebook. Nos encontrás como Radio Municipal FB. Suscríbete a nuestras redes sociales o descargate nuestra app desde Play Store. Búscanos como Radio Municipal FB. O envíanos un mensaje desde WhatsApp al 11 68 98 75 92. Toda la escena de la música urbana. Zona Urbana, todos los lunes de 19 a 20 horas. La Orquesta Escuela y los Coros Infantos Juveniles tienen su programa especial. Unidos por la Música, todos los martes a las 19 horas. La Música del 2x4 y todos sus artistas están en un solo programa. Destino de Tancos. Destino de Tancos, todos los jueves de 19 a 20 horas. Hacemos memoria y valoramos nuestras raíces en el Centenario de Uxon. Allá lejos y hace tiempo, jueves a las 16 horas. Activa tu FIMBE con la música tropical de todos los tiempos y los nuevos géneros musicales. Fiesta TR, todos los viernes a las 19 horas. Comenzá los lunes aprendiendo. Poné la pava que llega a la Constitución Tomamate. La Constitución Tomamate, todos los lunes a las 17 horas. Al mediodía, también te informamos. Noticias al instante, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas. Conocé toda la información acerca del Centro Veterinario Municipal y la Cultura Vichera. Dejando Huella, todos los miércoles a las 16 horas. Llegó la primavera. En realidad estamos en otoño, pero para nosotros aquí adentro todo es primavera. Cuando hablamos de Huxon, de la ecología, de sus aves, de las mariposas, de los árboles, los 25 búes y tanta cosa bella que nos ha dejado en sus escritos. Si recién te aprendés a la Radio Municipal, estamos en Allá. Lejos y hace tiempo vamos a charlar con Valentina San Juan, que es mi co-equipar. También con Roberto Tazano. Soy Romina Galcerano y te voy a acompañar. Te vamos a acompañar hasta las 18 y alguna monedita más. No mucho más, porque tenemos programación aquí en la Radio Municipal. Estábamos escuchando, ¿vale? La primavera de Capitán Cobarde. Y ya que me das la palabra, quiero mandar un saludo grande a Belu de Malenca. A todo Malenca, que las chicas son divinas. Una genia, les mando un peso grande. Vayan al Instagram, Indumentario Malenca, que tienen una ropa divina. Ah, le vamos a hacer una entrevista a las chicas de Malenca. A ver si también queda algún sorteito ahí de la indumentaria. Así que, Belu, ¿escuchaste, Belu? Si estás escuchando la Radio Municipal, estás viendo a Valentina San Juan. Después nos vamos a contactar con vos para hacerte una entrevista de cómo nace Malenca. Que estuve mirando por ahí, que tiene varios locales. Está bueno que un local comercial de Florencio Varela esté distribuyendo su marca por otros distritos y tenga tanta influencia dentro de las mujeres. Así que, bueno, vamos a ver Indumentaria Malenca. Vi que tiene muchas cositas. Por ahí podemos sortear algo aquí en la Radio Municipal. Le mandamos un beso a Belu y a todo su equipo. ¿Sí? Obvio, obvio. Gracias, gracias, Romy. Beso, Belu. Vale. Contame un poco de nuestro querido Jackson y la serpiente. Que, dicho sea de paso, no es un animal que a mí me caiga muy simpático. Pero, viste que uno tiene que amigarse con la naturaleza también. Bueno, habíamos hablado la última vez que presencié en el programa acerca de la serpiente y, perdón, cómo la vemos, o sea, los puntos negativos que tiene la serpiente. A vos que te da miedo, Roberto había comentado que, bueno, tiene un aspecto amenazante, obviamente, porque tiene el veneno. Y uno lo relaciona también no solo con su aspecto, que se arrastra, la viscosidad, ¿no? Ese brillo, los ojos. El animal frío. Totalmente frío. Sino también con referencias a leyendas y mitos, ¿no? Las referencias bíblicas también. ¿Qué pasa con la serpiente? Adán y Eva. Adán y Eva. Entonces, hay ciertas regiones, o mejor dicho, ciertas culturas, que la serpiente simboliza, ¿no? La traición, la muerte, el ser infiel. Lo sexual. Dependiendo qué serpiente también, ¿no? Esta cuestión de, a ver, cuál es la que... Me salía raza y es especie, ¿no? Especie. Por eso, muchas veces, a la gente que está inmersa en el mundo de la música y saber que esto es cultural y demás, ¿por qué la figura de la pitón en los videos de reggaetón? En los videos de música que tiene que ver con el hombre y la mujer y que tal. Bueno, hace poco, va, hace poco, dos años, creo, no es que lanzó Jimena Varón. La cobra. El tema de la cobra, ¿no? Y acá ella utiliza como la figura de la cobra como la egipcia, ¿no? Esto del poder, de rendirle a la reina. Entonces, siempre se ve este lado feo. Oscuro, por ahí decirlo. Oscuro, temeroso de la serpiente. Pero ciertas culturas sí lo tomaban como poderoso. Incluso, lo que hablábamos en el corte, también representa la fertilidad. Claro. Estuve investigando que en varias culturas, cuando la niña empieza a tener su ciclo menstrual, se le hace un ritual a la serpiente. En algunos casos, se las empapaba de la sangre de la serpiente. En otras, creo que en América, no, en América no, en África, se gira alrededor, se hace una especie de danza alrededor de la serpiente. Y también, en lo que es Mesoamérica, también, cuando apareció una serpiente, era un buen augurio, porque significaba que iba a llover, y esta lluvia, ¿qué hacía? Traía la cosecha. Entonces, también se le rendía culto. Ni hablar del ser mitológico Quetzalcóatl, que es una mezcla de... La serpiente emplumada. La serpiente emplumada, que representa, o sea, es el dios. Acá hay una mezcla de conceptos, en realidad, porque la civilización azteca lo toma como un dios, pero si hablamos desde la literatura, es un ser mitológico. Claro. No pertenece a la categoría de dios. Hay como una mezcla entre los dos. Sí, hay una controversia desde la literatura y desde lo que esa cultura creía que era. Exacto, porque el ser mitológico lo que hace es mezclar ciertos rasgos o características de diferentes animales y convierte un híbrido. Entonces, para lo que es la literatura, se toma más como ser mitológico, pero la civilización lo tomaba como un dios. Entonces, ahí tenemos que hacer como un paréntesis. En este caso, lo tenemos que hablar de las dos formas. Bueno, y ahí la serpiente también es vista como poderosa, fertilizante. Entonces, se ve totalmente la figura opuesta a la creencia bíblica, que impone temor. Incluso, también se lo ha tomado como el mismísimo diablo. Claro, que en realidad la serpiente es como que está personificando al diablo, que viene a tentar, que habla, como uno dice, una serpiente que habla. Bueno, estamos hablando acá de mitos, de leyendas, de cuestiones. En realidad, acá están las Sagradas Escrituras, que es el libro más vendido en el mundo y uno de los más antiguos. Entonces, digo, tenemos un punto de referencia. Y también pensar en este Ayalejos y ese tiempo, que ya lo habíamos hablado con Robert, esta cuestión de que nuestro querido Jackson tenía ganas de escribir algo sobre la serpiente, sobre la literatura. Él contaba la semana pasada una anécdota de una serpiente que apareció en un vivero, en un invernadero, la tuvieron que correr. Y bueno, contábamos que es la época donde ellas se están buscando ahora calor, porque, bueno, para ellos hace mucho frío y después despiertan en primavera. Hablando de la primavera, de las serpientes y de Jackson y de la Feria del Libro, creo que ya tenemos la conexión telefónica con Roberto Tassano, que lo extrañamos en la mesa de trabajo, pero nosotras estamos en Florencio Varela. Así que, buenas tardes, Robert, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Romy, Valentina y todos los oyentes. Acá seguimos en la Feria Larga, dura tres semanas. Sí, perfecto, para nosotros que dure tres semanas para poder ir. Sí, sí, muy lindo, muy lindo todo. Quería comentarles que el martes, próximo, martes 10, a las 19 horas, en el stand de un municipio amigo de Marlinas, Argentina, van a tocar, para que quieran me ir a escucharlos, obviamente con un volumen bajito, con un sonido de acorde al pabellón, no creen los tropilleros. Ah, muy bien. Los tropilleros que son nuestros, así que vamos a estar justamente escuchándolos, promocionándolos y haciéndole nota a tropilleros que también van a estar, te cuento, en la Expo Emprendedores aquí en Florencio Varela. Así que vamos por tropilleros que el 27 de mayo van a estar haciendo teatro, van a estar metiendo un recital, así que... En la trastienda, ¿no? Sabés que no recuerdo, no sé si es allí o es en Quilmes, en Cervantes. Ah, en el Teatro Cervantes de Quilmes. No, no, claro, eso es en Quilmes y van a estar en la plaza. Sí, en la Expo Emprendedores, el domingo a las 13 horas. Y nosotros también, en un stand del Museo, ahí donde siempre, al lado del Tarumá. Al lado del Tarumá. Bueno, pasamos los avisos parroquiales entonces, como se decía antes, ¿no? Martes 10 del 5 a las 19 horas, en el stand del municipio de Malvinas, Argentina, nuestros varelenses, los tropilleros, van a estar brindando un show ahí, como dijo Robert, ¿no? Acorde a la Feria del Libre, pero allí van a estar, y también aquí en Florencio Varela. Robert, contanos un poquito de la Feria del Libro y también contanos un poquito de Haxon y la Serpiente, o si tenías algún otro tema a colación de lo que venimos trabajando ya hace dos semanas. Mirá, bueno, con respecto a la Feria, no se la pierdan, es el evento cultural más importante de Latinoamérica. Acá se conjuga todo, viene de todos lados, es increíble, es como una fiesta de la cultura. Bien. Donde no solo se puede ir a comprar libros que están a excelente precio, sino a todas las actividades que ofrece la Feria Internacional, de todo tipo. A veces hay ideas que uno ni se inmaquina, desde la encuadernación artesanal hasta el círculo literario varelense presente en la SADE, en el stand correspondiente. Está buenísimo. También tenemos un stand en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, representado por el Instituto Cultural. Está UPGN, está ATE, está Radar de los Trabajadores, como usted decía el otro día, algunos clubes de fútbol, aquí el Yulacán. Está Boca, como River, como Israel, como tiene otras ferias, y las casas de la provincia, de Santa Fe, de Corrientes, de Chaco, de Gordo, de Sanduí, y otras bandas. Como municipios, lo único que viví presente, aparte de Barera, en el stand de la Asociación de Amigos de Museo Upsom, de Marlinas Argentinas, y el de Merlo. Bien, bueno, yo creo que entre más pase el tiempo se van a ir sumando más municipios, porque al principio del programa decíamos, ¿no?, es una movida cultural y está bueno incorporar a los vecinos y a las vecinas, trasladando al municipio hasta allí, algunos están o trayendo también información de la Feria del Libro hacia los municipios. En este caso, nosotros ya pusimos a nuestro Instagram que vamos a regalar cuatro entradas para la Feria del Libro, ¿sí?, desde allá lejos y hace tiempo, y también que tenemos como representante a Roberto Tazano con todo lo que tiene que ver con la vida y obra de Huxon y muchísimas otras cosas dentro del Salón Ocre, que, bueno, es el Salón Institucional. Robert, saliendo un poquito de la Feria del Libro, pero... Antes de salir, antes de salir, en octubre, ¿qué feria se viene? ¿En octubre? ¿Qué feria del libro? Me lo anticipó Federico de Educación. ¿Qué feria de la feria de...? Pero usted maneja información que todavía la Radio Municipal no tiene. Seguramente debe ser la Feria del Libro de Florencio Varela. Exactamente. Estimo que... Es como un anticipo. No vamos a poner la fecha. No podemos decir nada porque las cosas no se queman al aire, Roberto. No, no, no. No, pero está bien la anticipación. Se van agendando mes de octubre, agendan octubre, y después la gente de educación nos va a decir cuándo es la fecha exacta, que, bueno, fue un éxito total el año pasado. Sí, increíble. Así que volveremos a repetir esto dentro de nuestro distrito. Robert. Bueno, yo te propongo de Hudson hablar, yo sé que estuvieran hablando de las serpientes. Sí. Va a requerir un poco más de tiempo hacerlo para el próximo programa. Dale. Pero te propongo de cómo se conoce la literatura de Hudson en la Argentina. Es algo cortito. Victoria Ocampo, una de las integrantes, junto con todas las grandes letras de Lino Cosur, de las letras argentinas, Borja, de Alcárez, Manucho, de Cristiana Maruel Mujica, Lainez... Acercate un poquito al celular, Robert. Ahí está, ahí te escucho mucho mejor. Ahí está, Victoria y Silvina Ocampo y tantos otros, integraban el Grupo Sur. Y editaban una revista, una revista Sur. Victoria conocía a Rabindranath Agor, el premio Nobel Hindu, que estaba en Montevideo contra una gripe, y le invita a Victoria Ocampo a restablecerse en Buenos Aires. En el puerto lo recibe, en Buenos Aires, el crítico literario de la nación Alberto Leumann. Y en Estador, lo primero que dice es que estaba viviendo en Londres el mayor prosista de la época, William Henry Hudson. Lo cual Leumann queda sorprendido, no lo conocía. Llega a San Isidro, a la Casa de la Historia, y delante de todos los grandes escritores que mencioné, hace el mismo comentario. Ante lo cual Borges, que sí había leído el cuento de la construcción de Trinidad Ocampo y era el libro de la nación de esa época, dice así, si yo lo leí, hay que pararlo y traducirlo. Y es ahí donde empieza como a importarse a nuestro escritor, si hay que escribir todo sobre el inglés, y se empieza a conocer el argentino. ¿Por qué lo editó Peuser, la primera edición, en 1938, tras la primera aparición en inglés en 1918, del Asaleno, si hace tiempo? Porque el hijo de Peuser había, a través del padre, conocido a Hudson. Las tres primeras librerías que se estaban en Buenos Aires fueron la que se murió a la Avenida del Mayo, la más antigua de unos españoles, y luego la de dos alemanes, Peuser y Kraft. Kraft era un editor más que librero, pero sí, Peuser era librero y editor. Y Hansel, en algunos de sus libros, esas visitas a la Ciudad de Buenos Aires, donde visitaba el lugar más que libro, era el paraíso que era esa librería. Donde había un alemán, medio osco, pero que lo aconsejaba y le sugería alguno de los libros que él compraba y se llevaba a Florencio Airena. Es ahí donde Peuser, padre, lo conoce, y luego, cuando se hace notorio, al escribir sus libros, lo conoce el hijo, y la primera edición, la de la de la de los alejos de hace tiempo, que se publica en 1938, traducida por el doctor Fernando Pozo, primer intendente de Primes, y editada por Peuser, hijo, es justamente la de la historia del Peuser. ¿Es? ¿Hola? Hola, hola, acá estamos. Ah, perdón. No, no. Escuchándote atentamente, por eso estamos en silencio. No, no, es que hay un cuido. No, era esa referencia de la primera edición que le diste a Peuser y cómo se introduce a la Argentina a través de este diseño. Leo. Sí, tenemos, tenemos, todos los que quieran leer a Hudson con las elecciones cuidadas, con las traducciones elegidas desde el museo, siempre, obviamente, aconsejado por el señor Romera, al director del museo. Sí. Es el que más o menos decide qué tipo de traducción utilizar. Se pueden conseguir, son las de la editorial en librería Buenos Aires Books, que se pueden conseguir. En el museo, están en Mercado Libre, les sugiero esa editorial porque son las ediciones que hacemos desde el museo Hudson con la asociación de amigos y, bueno, con todo el trabajo que se lleva, no solo actualizarla, sino corregirla. Muy bien. Es bueno que dejes esa data porque para que uno vaya y también esté dando una mano dentro de lo que es el museo, ¿no? De que este ir y venir de libros se siga dando desde el lugar natal de Hudson. Me parece que también ahí tiene una cuestión, una carga emotiva muy linda, ¿no? Porque no es lo mismo comprarlo desde las ediciones del museo que escribir a Mercado Libre y que te manden el libro. Me parece que ir a la Feria del Libro, ir a la Feria del Libro de Florencio Varela, ir también a la Expo Emprendedores y tener un encuentro con ustedes y a lo mejor intercambiar unas palabras que muchas veces estás vos. Por lo general, Robert, es mucho más rico que con un teléfono hacer un pedido. No sé si pensás igual, Valen. No, no, no. Totalmente. Aparte, te lo encontrás a Robert y no va a parar de contarte cosas. ¿Y dónde tiene esta cabeza este muchacho? No, no, no. Pero es verdad lo que dicen. Hola, Vale. Es verdad. ¿Qué haces, Robert? Y sí, porque se pierde la magia por el celular, por la aplicación. Te tengo a vos y me quedo ahí escuchándote, ¿entendés? No, no, seguro. Acá nos van a encontrar en el stand 3221 de la Asociación Amigos del Museo. Bien. Está frente a UPCN, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de la Provincia y Atria. Estamos ahí, justo en el pabello norte. Y en Vanilla vamos a estar este fin de semana. Sí. Va a estar Silvia, bien. una compañera que trabaja también en el museo y que me ayuda con la huerta y el nivel de la tripa que ya vamos a hablar de lo que estamos haciendo ahí. Sí, perfecto. Y con los libros de Hudson. Y así se pueden acercar y ver las ediciones nuevas. O sea que también tenemos a Silvia este viernes, sábado y domingo aquí en la Expo Emprendedores de Florencio Varela que vamos a estar acompañándolos durante todo el fin de semana y ustedes van a estar ubicados al lado del Tarumá como suele pasar, ¿verdad? Exacto. Donde están todos los productores florícolas siempre de producción nos dan un lugar no solo para divulgar la obra de Hudson sino para mostrarles las distintas fechas que tenemos desde la sociedad masiva en los eventos estos que hacemos tan queridos y tan lindos donde acuden la gente de Varela es parte de la provincia de Buenos Aires pasamos una fecha otra provincia 7 de agosto Pachamama ¡Ay, qué bueno, Robert! 7 de agosto Pachamama para todos y todas no, no saben lo que es esa fiesta la súper recomiendo ¿no, Robert? Sí, no, no increíble bueno, hay mucha gente que ha ido es una son fiestas austeras se hacen con mucho sacrificio con mucho esfuerzo pero pueden encontrar a todos los productores de Varela desde Artesanos los productores de Florio y Florícolas hay libros tienen talleres visitas guiadas cultura el municipio nos brinda todos los actores perdón todos los músicos claro locales y es una fiesta realmente la entrada libre y gratuita se puede ser un bono de contribución para administrar ¿sabés que te iba a preguntar Robert? disculpame que te interrumpa otros años se hacía el entierro y el desentierro ¿no? sábado y domingo eso es el carnaval y lo hemos hecho en un solo día debido a que coordinamos con el señor intendente de Watson y con el secretario de Cultura del municipio Mauricio Rodríguez y nos sugirieron este año hacerlo en un solo día y no más de 800 personas perfecto acostumbrados a 7, 8 mil personas por día lo hicimos con bajo perfil pero la gente se inscribía por el Google por el formulario yo creo que en la fiesta de la Pachamama no va a ser necesaria inscripción van a poder asistir directamente la entrada se puede llevar para tu armate y demás ¿no? sí tienen para comer y va toda la gente que está en la plaza de Varela toda ¿no? porque no entra pero por ejemplo está algo de mí con José Luisa la vela está los alfajores Tarumá hoy hicimos nota la gente de los alfajores Tarumá en el país que merecemos así que viste todo lo que vos estás nombrando la radio municipal lo tiene incorporada a su brilla dentro de lo que es la parte de los entrevistados así que nos fuimos adelantando un poquito a lo que es la agenda porque es el mes de agosto pero también bueno agradecerte tu participación que estás allá hace bastante tiempo ya como te dijimos acá en Florencio Varela nos están necesitando por eso no nos pudimos trasladar hasta allá pero uno nunca sabe un fin de semana en algún momentito vamos a hacer una visita al Salón Ucre y vamos a charlar personalmente y la semana que viene entonces vamos a estar con otro tema Robert vamos a estar tocando otros temas que tengan que ver con Hudson ¿podrán venir la semana que viene acá el jueves o se complica por algún evento? y mira de acá el jueves yo no sé si mañana voy a estar respirando no compromete me compromete el aire y acá esas actividades me dicen Romina tenés que hacer esto hay que hacerlo otro y a veces tengo que postergar cosas pero bueno no prometo nada del jueves pero a lo mejor el fin de semana y traer material para pasar aquí en la radio municipal material audiovisual porque viste que somos una radio que a veces escucha así que podemos hacer alguna nota alguna cosita recopilar ahí con el celular y traer para aquí así que por eso no queremos comprometernos al aire pero ojalá ojalá uno nunca sabe eso es así las comprometo a ustedes dos entonces no entendía nada para andar por allí en la feria del libro así que te agradecemos Robert la comunicación hablarnos sobre este allá lejos y hace tiempo de 1918 y por cómo llegó a la mano de tantas personas en estas traducciones y por qué se eligió esa persona y esa edición así que no sé hasta cuánto más estarás allí esperemos que estés bien que estés bien acompañado que estés con muchas cosas que hayas no sé si comprado o intercambiado pero cuando te veamos vamos a charlar del tema o comido por qué no hay mucha comida por ahí Robert sí igual es cara dentro de la feria vio que me salió la lista de Lázari de adentro y yo dije me parece que la parte gastronómica es medio saladita y acá Roberto me sigue afirmando que esto es así ¿se puede entrar con mate o con comida? no ah bien buena data esa en un principio no pero bueno se puede tomar un café con una media lista claro eso no va a ser tan abrumador al bolsillo no igual hay para todos los bolsillos como ocurre también en la plaza claro una pregunta nombre dos productores ¿se puede nombrar en la radio esos dos que nombré? ¿qué cosas? los productores sí por supuesto ah bien bien no 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 por un tema igual si no se probía ya estamos al aire así que ya te escuché todo el mundo pero sí bueno son de Varela y hay gente que hizo el curso de emprendedores sí por supuesto además la gente vamos a contarle al vecino y a la vecina toda persona que está en la feria de la expo emprendedores son productores productoras y emprendedores y emprendedoras que han hecho el curso de emprendedores valga la redundancia con la gente de industria por eso tienen su espacio si vos querés tener un espacio en la expo emprendedores te capacitas en tu área y después te van a estar dando las indicaciones para poder poner tu stand en la próxima expo emprendedores robert me come el león y me muerde el tobillo la serpiente así que te voy a estar soltando este y despidiendo y la próxima semana vamos a estar conversando de algún otro este paso que haya dado Jackson dentro de Florencio Varela y dentro del mundo dale 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 saludos a todos abrazo robert un gran abrazo nos estamos viendo chau chau así pasaba Roberto Tassano desde la feria internacional del libro hizo un poco de móvil no se dio cuenta él vio señora señor que él estaba haciendo el movilero de la radio municipal entonces ahí nos iba contando que la comida estaba cara que no podés llevar mate está bueno saberlo porque vos valen te vas con el termo te vas con el mate llegas a la puerta y te dicen señorita no podés ingresar con el mate y dónde lo pongas tenés que volver al estacionamiento pero si vas en colectivo vos vas en tren vos vas en sopte qué haces dónde dejas el mate es todo un tema eso es buena fue buena la pregunta pero también importante saber y decirte que si te querés ganar las entradas para ir hasta allá y gastarte el dinerito de la entrada en una chuchería en un libro que dijo que hay buenos precios de libros ya me está tentando ay sí así que vamos a ver si Dios quiere igual yo no sé tu caso pero yo viernes, sábado y domingo tengo que trabajar así que voy a estar acá en Florencio Varela pero por ahí en algún momentito una escapadita una escapadita en algún momentito del otro fin de semana si llegamos a tiempo vamos a conocer dónde está Robert en el salón o creer que él tanto lo nombra representando a Florencio Varela cinco minutos pasaron de la hora dieciocho Valen ¿te quedó algo en el tintero por contarnos de Huxo? no o si no estaba hablando el tema de la serpiente me diste un pie pero bueno justo estábamos ahí con Robert también es visto como símbolo de la inmortalidad porque esto decías vos de la primavera del cambio bueno la serpiente se arrastra y va dejando su cambia la piel la serpiente claro yo le decía su vestimenta me acuerdo que mi abuela me decía vos sos como la serpiente te vas sacando la ropa y la vas dejando tirada claro la serpiente va dejando arrastrando todo su pelaje entonces los egipcios la tomaban como una reencarnación como que era el símbolo de la inmortalidad así que también ahí tenemos otra otra postura y también el libro de los muertos si alguien se ubica comenta que las serpientes la guardiana de aquellos que pasaban a la necrópolis así que bueno vemos varias posturas y esto de la serpiente y lo que simboliza es un claro reflejo de como pensaban en ese momento las culturas vemos que no importa los años no importa la distancia cada cultura tenía su identidad y su forma de pensar entonces es totalmente diferente y bueno obviamente a partir de lo que es la referencia bíblica tenemos mucha literatura donde si aparece una serpiente se hace referencia a Danieva se hace una referencia a esta traición al engaño o al veneno ¿no? entonces lo que es nuestra cultura y más que nada en la actualidad la serpiente sí lo primero que pensamos es en esta mirada pesimista oscura dicha y pensar pero voy a dar una vuelta de tuerca por ahí desde lo positivo también la serpiente con su veneno hay antídotos o sea hay muchas cosas que se hacen vamos a ir a lo local mira me acordé de algo el instituto biológico argentino o sea el instituto que teníamos aquí en Florencio Varela hoy llamado Biol rebautizado Biol aquí en Florencio Varela cerca de la cancha de defensa y justicia tiene serpientes ¿por qué? porque hacen antídotos o sea porque hacen muchas vacunas porque hay así como también fueron distinguidos por los sueros de equinos en su momento el tema de la serpiente mientras te escuchaba pensaba esto ¿no? en que bueno hay cosas positivas sí mostramos el lado oscuro pero también el lado positivo y pensaba en esto que hablabas vos de la metamorfosis de que se les cae la piel también hay una tradición o un pensamiento o un mensaje campero la gente de campo cuando la partís al medio se vuelve a unir claro o sea la intentás matar por eso siempre dice bueno la cabeza por un lado la cola por otro y ya está porque después se regenera todo esto tiene que ver también con la parte cultural ¿no? no en vano han tomado esa simbología para estas cuestiones que vos contabas ¿no? durante todo el programa totalmente así que bueno los invito a que busquen mitos y leyendas acerca de de la serpiente que es sumamente interesante bueno ni hablar si seguimos investigando de acá a los años ¿no? porque yo me sorprendí si bien investigué y conozco acerca de lo que son los mitos y leyendas latinoamericanos mito griego bueno es lo que más hay ¿no? hay que seguir investigando un poquito más porque también hay otras posturas otras culturas que dejaron su huellita y hay que aprovechar ahora esto de la internet ¿no? de la globalización enseguida hay muchísimas informaciones así que hay que aprovechar bueno Valen la verdad que nos queda corto este hallarejo hace ese tiempo pero ya te dije como lo mismo que le dije a Roberto te digo nos come el león y me muerde el tobillo la serpiente y voy a agradecer al equipo de trabajo Matías Tempestel en la operación técnica y puesta en el aire en la operación de cámara Germán Estraca en la producción de piso y coordinación de aire nuestra queridísima productora Romina Martínez Parfeñuc me acompañó Valentina San Juan también del otro lado Roberto Tassano soy Romina Galcerano si Dios quiere Dios mediante como quien dice el jueves próximo estaremos aquí presentes porque vamos a estar caminando un nuevo sendero de allá lejos y hace tiempo ya entregamos casi en hora como llegamos llegamos y 12 son y 9 nos vamos a despedir con un tema musical que es civilización de los piojos lo tenemos ahí descargado me iba a salir la mujer antigua que tengo adentro y iba a decir lo tenemos en punta me acordé nos tenemos en punta Gonzalito eso era un programa de televisión que era feliz domingo pero también aquí en la radio se solía utilizar en su momento esto de que el operador tenga la cinta en punta así que nos despedimos en este allá lejos con civilización de los piojos chau